Con una gran sonrisa y por supuesto con su gorra del canal que lo identificó, nos encontramos a Steven Jiménez. Este pequeño participó en la tercera edición de la carrera Beneficio de la Cruz Roja de Pérez Celedón junto a su madre y abuela. Bien. ¿Cierto que le gusta dar Canal 14? Sí. ¿Qué es lo que más le gusta de Canal 14? Todo. 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 Lo que más de todo eso, la noticia, la música. Sí. Sí. ¿Qué es lo que más le gusta? Noticias. Su madre dijo que se hicieron presentes a colaborar con la institución. Sí, a disfrutar un ratito en familia y fomentar el deporte conmigo. ¿Eso es lo más importante, colaborar con una institución como esta? Sí, claro, colaborar e inducir a los niños a que sigan adelante. Es algo que los saca ellos de muchos vicios que hay hoy en día. Además afirmó que su pequeño es fanático a nuestro canal, principalmente a SN Sur Noticias. No, 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 no Gracias.